Todos los años tenemos este té chocolate que siempre tratamos de renovarlo en las actuaciones que hacemos. Este año elegimos el mes de agosto para hacerlo, el domingo 5 de agosto, y ya estamos vendiendo en la escuela, en la dirección de la escuela, las entradas. Tenemos la que es general, que sale 90 pesos, y la escolar, donde beneficiamos a los alumnos de nuestra escuela, que sale 50 pesos. Ya comenzamos la venta, ya hay varias familias que se acercaron, pero bueno, lo queremos comunicar para que toda la comunidad de morteros conozca de este evento, que es muy importante para nosotros, y siempre, o sea, juntamos mucha gente. Se hace en el Club 9 de Julio, en el salón que lo hacemos todos los años, y bueno, este año vamos a unir desfiles y números artísticos de niños de la escuela. Dentro de los desfiles va a haber dos casas este año, una de niños y una de adultos, y bueno, van a participar como jornada extendida, está la parte de expresión artístico-cultural y está folclore. Cuarto, quinto y sexto van a trabajar con el profesor Brian, y van a hacer algunos bailes folclóricos. Y los más pequeñitos, primer y segundo grado, van a demostrar también su arte, su expresión artística, a través de distintos números que ya están organizando las señas. Tenemos que agradecer porque este año fue un año de renovación de cooperadora, que duran dos años los representantes de nuestra cooperadora, y bueno, y hay muchos papás jóvenes de los primeros graditos, y que, bueno, y que les gusta participar mucho y convocar. Sí, solicitamos a cada grado 12 tortas, de los cuales ya tenemos bastantes, como recién iniciamos, no podemos tampoco decir la cantidad, y muchos papás que van a servir en el té chocolate. ¿Por qué decimos té chocolate? Porque hay personas, o sea, que el chocolate no lo pueden tomar, pero también siempre sumamos nuevas jarras de té, porque se consume bastante. El chocolate lo compramos desde la escuela, y el azúcar y la leche es donada por distintas instituciones de morteros. Y así como vos decís, también tenemos regalos, que la misma gente de cooperadora obtiene de los distintos comercios de la ciudad de morteros. Y bueno, y este año creo que vamos a tener como sorpresa una persona que va a ser de locutor, que nos va a traer algunas canciones también. Siempre agradeciendo a toda la comunidad de morteros, porque, o sea, toda la gente participa en este evento, y esperamos darle una muestra de todo lo que se hace en la escuela, y también agradecer a todos los papás de cooperadora que siempre están presentes.